Hola a todos gente, soy Fede y estoy con un nuevo sorteo para el canal Esta vez vamos a estar sorteando unas case para Trove Que sinceramente no se muy bien que traen, pero me parece que es una nueva clase y una nueva montura o algo así Para participar tienen que seguir los pasos del link que les voy a dejar en la descripción Y algo importante es que las case van a vencer el primer lunes de septiembre Así que los que ganan tienen que ser rápidos, no se pueden colgar Y nada gente, nos vemos en el próximo directo, chau ¡Suscríbete al canal!